muy buenas tardes vamos a comenzar con el rezo del santo rosario vamos a comenzar hoy hoy es día lunes hoy es lunes 28 de septiembre del 2020 y vamos a checar si se escucha de manera adecuada para que podamos checar si se escucha bien buenas tardes bueno vamos a compartirlo con otros hermanos de nuestra fe para que seamos más los que el día de hoy podamos hacer esta oración del santo rosario con maría santísima para pedirle que nos ayude que nos dé fortaleza ante las cosas que pasan en el mundo verdad una vez compartí una frase ahí en el en el facebook que decía todos tenemos problemas sí pero todos tenemos a dios verdad por eso es importante que nosotros nos dediquemos a rezar a platicar con dios a dedicarle un tiempo del día para olvidarnos de las cosas de los pendientes que tenemos verdad todos tenemos pendientes yo por ejemplo ahorita pues tengo varias cosas que realizar pero tengo que dedicar este tiempo porque porque no es un tiempo desperdiciado en ningún de ninguna forma es un tiempo no solamente invertido sino un tiempo necesario que debo yo de utilizar también para platicar con dios tenemos que ser agradecidos porque el señor nos regala 24 horas al día para estar con él pero bueno no tenemos tiempo a veces por tantas cosas por tantas actividades pero eso no quiere decir que nos debamos de olvidar todo el día de él tenemos que dedicarle un tiempo un tiempo de oración un tiempo de encuentro y este es el momento de rezar del santo rosario también debemos procurar en lo posible si ya hay oportunidad de ir a la santa misa o bueno más adelante cuando ya esté todo más tranquilo pero si no pues tratar de escuchar la santa misa de manera digital para estar en comunicación con dios bueno ya lo compartimos con varios hermanos de nuestra fe y comenzamos meditando y diciendo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén abre señor mis labios para lavar tu nombre y el de tu santa madre señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en vivo en tu bondad perdón y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender amén vamos a invocar al espíritu santo y decimos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén las intenciones de este santo rosario pues son por todas las las que hemos pedido en otras ocasiones y en esta ocasión me parece que no puse que por favor pusieran sus intenciones una disculpa el día de hoy he tenido mucho trabajo y se me pasó a poner por que pidan ustedes por las intenciones vamos a pedir por todas las intenciones de los que se han agregado este santo rosario una disculpa porque dios ve todas las intenciones también pedimos por todas las personas que tan amablemente a diario nos piden por diferentes cosas verdad hoy no lo puse hoy estado un poquito apresurado con cuestiones de la escuela de mi trabajo pero este vamos a pedir de todo corazón por todas las intenciones que nos han puesto en otros días y por las intenciones de las personas que se van agregando en este momento muy buenas tardes señora y niña mía por todas por todas por todas las personas y por todas las intenciones tal como dice mi esposo y que todos nos disculpen por favor porque pues yo tampoco se lo recordé disculpen ustedes vamos a meditar el día de hoy los misterios gozosos hoy vamos a meditar los misterios gozosos y como primer misterio gozoso la encarnación del hijo de dios al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado josé de la estirpe de david el nombre de la virgen era maría lucas 1 del 26 al 27 padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo 20 tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo 20 tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo 20 tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo 20 tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como eres un principio y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señor por tu limpia concepción o soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón o jesús perdona nuestras culpas preservanos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén por la salud de hilse anselmo y cosme lucero rita rodríguez marco antonio y manuelita ya te lo pedimos señor por las intenciones de todos los presentes en este rosario te lo pedimos señor por las vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras te lo pedimos señor por todas las familias para que se resuelvan sus problemas se reconcilien y haya paz y armonía y mucho amor te lo pedimos señor y por todos los adolescentes y jóvenes para que se encuentren con cristo y sea su modelo a seguir segundo misterio gozoso la visitación de nuestra señora a su prima santa isabel en aquellos días maría se puso en camino y fue a prisa a una a la región pero montañosa a una ciudad de juda entró en casa de sacarías y saludó a isabel y sucedió que en cuanto isabel oyó el saludo de maría saltó de gozo el niño en su sino e isabel quedó llena de espíritu santo y exclamando a voz en grito dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno lucas capítulo 1 versos del 39 al 42 padre nuestro padre nuestra que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día por nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran por tu limpia concepción o soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de oh jesús perdonar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia amén tercer misterio gozoso el nacimiento del hijo de dios en el portal de belén sucedió que por aquellos días salió un edicto de césar augusto ordenando que se empadronase todo el mundo este primer empadronamiento tuvo lugar siendo sirino gobernador de siria iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad subió también josé desde galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llama belén por ser él de la casa y familia de david para empadronarse su esposa que estaba encinta y sucedió que mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento lucas capítulo 2 versos del 1 al 7 padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio diciembre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida muerta panos gran señor por tu limpia concepción o soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón jesús perdona nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén editemos el evangelio de hoy según san lucas capítulo 9 versículos del 46 al 50 entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande pero jesús conociendo sus pensamientos toma un niño y acercándole les dijo el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí el que me recibe a mí recibe aquel que me envió porque el más pequeño de ustedes es el más grande jesús diriciéndose a jesús le dijo maestro hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros pero jesús le dijo no se lo impidan porque el que no está contra ustedes está con ustedes palabra de dios ya la vamos señor vamos a meditar y a pedirle al señor precisamente por ser como ni pedirle ser como niños como niños en el aspecto de estar prestos a perdonar un niño se olvida muy rápido de las ofensas que le pudiéramos hacer porque es un niño y porque su mente y su corazón es muy distinto al de nosotros y también esto podríamos interpretar esta palabra para pedir precisamente por los niños que quieren abortar porque dice que los niños que son abortados perdón porque dice el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí pidamos por esas personas que por una u otra razón han abortado o han querido abortar algún hijo porque el señor dice que quien le recibe a un niño lo recibe también a él en este cuarto misterio gozoso vamos a meditar la presentación de jesús en el templo cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle se le dio el nombre de jesús como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de moisés llevaron a jesús a jerusalén para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que se dice en la ley del señor lucas capítulo 2 versos del 21 al 24 padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ruega por nosotros los pecadores ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Este quinto misterio gozoso vamos a benditar a Jesús, con Jesús perdido y hallado en el templo. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo, sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Lucas capítulo 2, versos del 41 al 47. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara por tu limpia concepción y soberana princesa. Una muy grande pureza, te pedimos de poder. Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevará al cielo a todas las almas, especialmente a las malditas de tu misericordia. Amén. Amén. Mami, como es tu amor, tan grande, que no puedo entender. Mami, como es tu amor, tan grande, que no puedo entender, pues aunque me importa de amar, siempre tú me amas. Pero hay alguien que nos ama a los dos, como ama a Jesús. Por eso tiene que ser, María tiene que ser, por eso es que a ella es, la madre de los dos. Madre celestial, dulce amor de madre, los regales como María, te ama a mí, como ama a Jesús. María te ama a Jesús, María te ama a Jesús, María te ama a ti, como ama a Jesús. María te ama a Jesús, María te ama a Jesús, María te ama a Jesús. María te ama a Jesús, María te ama a Jesús, María te ama a Jesús. De María, que no puedo entender, pues ama a todos por igual, aunque no nos da la especie. Y también a aquellos que no creen, escribí por Jesús. Por eso tiene que ser, María tiene que ser, por eso es que ella es. La mamá de todos, Madre Celestial, dulce amor de Madre, donde yo a la estombo. María te ama a mí, como ama a Jesús, María te ama a ti, como ama a Jesús. Madre Celestial, dulce amor de Madre, donde yo a la estombo. María te ama a mí, como ama a Jesús. María te ama a ti, como ama a Jesús. María me ama a mí como ama a Jesús María ama a todos como ama a Jesús Madre Celestial, María Madre Celestial, María Madre Celestial, María Madre Celestial, María Madre Celestial Te pedimos por el Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, hija de Dios, Padre en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines Llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes Llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, esposa de Dios, Espíritu Santo, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames Llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad, Virgen concedidas en la culpa original Llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, reina y madre misericordia, bebe dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos Los destraucidos de Eva, te suspiramos y venido llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora de Abogada nuestra, vuelve a nosotros, se los tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muestras a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo, amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad, un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Virgen 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 de la Sabiduría Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Virgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Reina por nosotros, Reina que quitas el pecado del mundo, Reina que quitas el pecado del mundo, Reina que quitas el pecado del mundo, Reina por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos vivos a alcanzar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos, nos conceda el Señor de nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir pidiendo por el fin de esta pandemia. Oración durante la pandemia. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la sanación de la humanidad. Escucha con amor la oración de tu pueblo campechano y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia. Oh Dios, Padre nuestro, fortalece la caridad y el espíritu de servicio de quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos. Alivia el dolor de los que han perdido la salud y concédeles una pronta recuperación. Que quienes han fallecido, ábreles las puertas del cielo para gozar de tu presencia. A sus familiares y amigos, dales consuelo y paz. Atiende nuestras súplicas confiadas que te presentamos a través de Jesús, el Cristo Negro, Señor de San Román. Y por la intercesión de María, nuestra Madre del Cielo y Reina del Carmelo. Nosotros esperamos y creemos que por ellos tú nos des paz, salud, fe y vida. Amén. Oración para abolir el aborto Dios Padre, te agradezco por el obsequio de mi vida. Por las vidas de todos mis hermanos y hermanas. Sé que no hay nada que destruya la vida más que el aborto. Y me regocijo al saber que tú has conquistado la muerte o la resurrección de tu hijo. Estoy listo para poner de mi parte en la lucha para abolir el aborto. Este día me comprometo a nunca más quedarme en silencio. Nunca más quedarme pasivo. Y nunca más olvidarme de los no nacidos. Me comprometo a ser activo en los movimientos pro vida. Y nunca dejar de luchar por la vida. Hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos. Y que nuestra nación sea de nuevo una nación con libertad y justicia. No sólo para algunos, sino para todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para liberar mil almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús. En unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Vamos a pedir la intercesión de Santa Mónica por nuestros hijos, los jóvenes, por nuestros ahijados. A ti recurro por ayuda e instrucciones, Santa Mónica. Maravilloso ejemplo de firme oración por los niños. En tus amorosos brazos yo deposito mi hijo o hija. Para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo nuestro Señor. A ti también apelo, Madre de las Madres, para que pidas a nuestro Señor. Me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió. Todo esto te lo pido por medio del mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar pidiendo por cada una de las intenciones de cada uno de ustedes. Vamos a dar unos momentos para meditar. Ponemos en tus benditas manos estas peticiones de nuestros hermanos. Para que lo realices y lo concedas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu misericordia. Y si es para beneficio de nosotros. Tendremos Santo Rosario diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libra un Señor Dios nuestro en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, muy amable. Y mañana pues nos vemos otra vez. Nos reunimos nuevamente con el rezo de Dios mediante el Santo Rosario. A las 7 de la noche y una disculpa que hoy no puse para las intenciones. Mañana si Dios quiere, si la pondremos temprano en el muro. Que descanse. Hasta mañana si Dios quiere. Que descanse.